Nuestras exigencias de la calidad a la producción de los productos FITLINE es evidentemente mucho más alta que en las producciones de los alimentos tradicionales. Esto comienza con las medidas para la seguridad de la producción, del producto de partida, del producto final y finaliza efectivamente en el costo de los métodos de pruebas, en los laboratorios, en el equipo que utilizamos aquí y sobrepasan normalmente mucho más al costo que se aplica en las empresas de alimentos. Solo lo óptimo es la medida de todas las cosas en PM. Según las normas GMP internacionales, las bases para la más alta calidad son el esmero superior al promedio y los procedimientos especiales en todas las etapas, desde la adquisición de la materia prima hasta el embalaje. El control estricto de la calidad de PM garantiza permanentemente el nivel más alto de todos los productos. En el desarrollo de los productos FITLINE, prestamos atención sobre todo a tres aspectos principales que son el efecto, la calidad y la seguridad de los productos FITLINE. Para el efecto de los productos FITLINE, hay sobre todo dos conceptos responsables que hemos desarrollado nosotros única y exclusivamente para la línea de productos FITLINE. Esto es, por un lado, el NGP, concepto de preparados de grupos de sustancias nutritivas, y el NTC, el concepto de transporte de sustancias nutritivas. ¿Qué es el NGP, concepto de preparados de grupos de sustancias nutritivas? En la producción FITLINE, combinamos cada uno de los contenidos de tal manera que en su efecto se refuerzan como en un equipo, por lo tanto, tiran de la misma cuerda todos juntos en una dirección. Efecto sinérgico mediante la formación ideal de equipo de los contenidos en los productos FITLINE es la idea que respalda el concepto de preparados de grupos de sustancias nutritivas, y con ello, un efecto mejor frente a otros productos en tabletas o cápsulas. La mejor composición no serviría de nada si las sustancias nutritivas no llegan allí, donde hacen efecto, a saber, a nuestras 70 billones de células del cuerpo. El concepto del transporte de sustancias nutritivas significa la recepción óptima de los contenidos de los productos FITLINE desde el intestino hacia la sangre, de la sangre hacia las células, en lugar de su efecto. Mediante los aspectos más diversos dentro de los conceptos de transporte de sustancias nutritivas, logramos un efecto de 3 a 5 veces más alto y rápido de los contenidos en los productos FITLINE frente a, por ejemplo, variantes de tabletas o cápsulas. En ambos conceptos juntos, el de los preparados de grupos de sustancias nutritivas y el de transporte de sustancias nutritivas hacen que los productos FITLINE sean únicos en su género y que sea responsable del efecto especial y único de los mismos.